Los dos parlantes afuera, la música en el balcón, cayendo por la vereda, en sonoro por botón. Alguien me acerca un trago, alguien me quiere hablar, yo solo quiero que mires mientras te miro girar, llevas el cabello suelto y sandalias en los pies, tu vestidito violeta cabe todo en una nuez. Alguien me hace preguntas, alguien me ofrece fumar, a todo digo que sí con tal de verte bailar. Solo quiero verte bailar, solo quiero verte bailar. Quisiera verte girando, girando y mirándome mirar. Soy aquel tipo callado, con aires de intelectual, que te mira de costado, solo por disimular. Gracias, pero no bailo, quizás la próxima vez. Tengo torpes las rodillas y tú veloces los pies. Solo quiero verte bailar, solo quiero verte bailar. Quisiera verte girando, girando y mirándome mirar. Porque bailas como quien respira, bailar con un antiguo don de fluir. Bailas y parece tan fácil, como dejar el corazón latir. Los dos parlantes afuera, la música en el balcón. La música en el balcón, cayendo por la vereda, en sonoro por botón. Los músicos no bailamos, ya habrás oído decir. Gracias de todos modos, gracias por insistir. Solo quiero verte bailar, solo quiero verte bailar. Quisiera verte girando, girando y mirándome mirar. Mirándome mirar. Solo quiero verte bailar Solo quiero verte bailar Quisiera verte girando, girando y mirándome mirar Quisiera verte girando, girando y mirándome mirar